Escuchad el son triunfan de la hueste celestial Paz y buena voluntad, salvación Dios nos hará Cante hoy toda nación la angélica canción Esas nuevas producen, nació Cristo en Belén Cante la celeste voz en los cielos, gloria a Dios Salve príncipe de paz, redención traído Haz luz y vida con virtud, en tus alas la salud De tu trono has bajado y la muerte conquistado Para dar al ser mortal, nacimiento celestial Escuchad el son triunfan de la hueste celestial Todos ven su resplandor Ángeles cantando están tan dulcísima canción Las montañas suecundan como fiel contestación Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Adiós en lo alto Adiós en lo alto Todos ven su resplandor Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Todos ven su resplandor Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto